Tiene la mirada, tiene grande el corazón Va pintando una sonrisa por cada risco Tiene el sueño de que sueña ser alguien mejor Va luchando contra el miedo y la desesperanza Va quitando el camino lo que no hace falta Solo déjate llevar sobre tu mano tan Joven de corazón Dame tu bendición Con vos, amigo, no me sueltes de la mano Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy Con vos, amigo, no me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando Por un mundo con amor Con vos, amigo, no me sueltes de la mano Na, 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 na San Juan Bosco de pequeño supo su misión Salvará la juventud con bondad de amor Cada niño, cada joven, cada alma de Dios Levantemos nuestras manos Hacemos la voz Vamos a gritar tu nombre a todo pulmón Don Bosco, Don Bosco Con vos, amigo, no me sueltes de la mano No me sueltes de la mano Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy Y saber a dónde voy Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando Por un mundo con amor Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano Déjame seguir tus pasos y saber a dónde voy Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano Yo quiero seguir luchando Por un mundo con amor Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano Don Bosco, amigo, no me sueltes de la mano No me sueltes de la mano Gracias.